Es una de las instituciones con mayor crecimiento en los últimos años. Ahora el Liceo Fernando Bolio Jiménez está a las puertas de celebrar su 20 aniversario y desde ya tienen lista una gran fiesta con tres días llenos de actividades. La celebración arrancará el 22 de julio y finalizará el 24 del mismo mes, aunque por cuestión de espacio y la falta de un gimnasio se hizo la solicitud a la municipalidad para que les presten el campo de exposiciones. Este año estamos celebrando el 20 aniversario, nos estamos preparando, la idea es el 22, 23, 24 de julio llevar a cabo diferentes actividades deportivas, culturales, donde la gente pueda disfrutar de las diferentes organizaciones que se tienen en este momento, inclusive puedan venir y exhibir sus cosas y tienen ahí para vender, verdad, también o dar a conocer. Ahorita tenemos una situación que es en la espera de una respuesta de parte de la alcaldía si nos van a facilitar o no el campo de exposiciones para llevar a cabo esta feria y si no, pues la tendríamos que hacer en nuestras propias instalaciones. Tenemos una debilidad que es que no tenemos un gimnasio, un salón comunal techado, verdad, entonces eso nos limita las actividades en nuestra institución. Tenemos espacio, pero nos falta eso para llevar algunas actividades. Dentro de las actividades listas para esta fiesta se tiene un bingo, un reinado y también muchas representaciones culturales con los mismos grupos del liceo para el disfrute de la familia. Dentro de las actividades que se tienen programadas, pues obviamente un reinado, un bingo, ventas de comidas, partidos de fútbol, presentación de bandas, la sinfónica de aquí de Pérez Ceredón, los mismos grupos que tenemos, porque también es una parte bastante fuerte del liceo Fernando Bolio, verdad, lo que son la parte de festival estudiantil de las artes, tanto grupos de baile, folclórico, popular, internacional, banda garage, etc., verdad, entonces en esa otra área también hay bastante, donde usted tiene mil estudiantes, también eso ayuda a que podamos contar con diferentes grupos en el momento que se requieran, entonces invitar a todos aquellos para que estemos atentos en esas fechas, independientemente de donde sea el lugar, pues que nos acompañen, verdad, y nos colaboren porque va a estar bastante bonito el evento, en este momento estamos todavía finiquitando detalles para un circo que viene de San José. Uno de los grandes proyectos que se busca en este centro educativo es la construcción justamente de un gimnasio, pues actualmente no hay una estructura con dimensiones adecuadas para realizar actividades, de momento lo que buscan es echar el planche que se hizo para los estudiantes. Ha estado haciendo la solicitud, verdad, y el año pasado se logró precisamente mediante Jeffrey, Rosibel Ramos, que le sacaran de los últimos expedientes por ahí en el día, y vinieron a hacernos la visita y hacer la inspección, ahora es darle seguimiento, verdad, en el día, a ver cuándo podemos salir en esas listas de los favorecidos, verdad, para poder tener un gimnasio. Sin embargo, este año nos hemos organizado porque después de 20 años de espera y nada, ni siquiera teníamos un planche, nos organizamos y logramos construir un planche. De 40 por 20 ya tenemos el planche, la idea es que no sabemos cuánto tenemos que esperar para un gimnasio, entonces no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a tratar de que si con estas actividades que vienen nos va bien, empezar el techado ese. Dentro de los atractivos de este centro educativo destacan este espacio para practicar tenis de mesa, que pasa lleno todo el día. Además, esta plaza se inauguró recientemente, y se hizo un arreglo en este bosque para que los jóvenes practiquen vólibol de playa. También se cuenta con una zona de Wi-Fi para los estudiantes. Sin duda alguna, grandes obras que hacen que cada año la matrícula incremente en el Liceo Fernando Volio Jiménez.